Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo reestabilizar de fábrica tu TCL 408. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Sistema, es la última en este caso, y luego buscamos aquí la opción a restablecer, la pulsamos y luego elegimos la última opción Volver al estado de fábrica, Borrar todo, la última, leemos el aviso y pulsamos Borrar todos los datos, ahora volvemos a confirmar, Borrar todos los datos y esperamos. Y como ves el proceso de restricción completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!